Ya arranqué las vacaciones y te digo, estoy muy contenta en mi casa. ¿Te fuiste bien en mi casa? ¿Cómo? Me fui... Sí, bien. No, no te fuiste bien. Mira. No, me fui... Qué temor es curiosa. Me fui triste. ¿Por qué? Triste, pero ya lo solté, ya está. Pero contanos la tristeza. Pero cuando lo tenías agarrado, ¿qué te pasaba? ¿Por qué estabas triste? No, porque yo me pongo en carne viva en cualquier producción que estoy. Yo lo doy todo, le pongo garra, ¿viste? Me pongo la camiseta del lugar que estoy. Y noté que quizás no me cuidaron. ¿O privilegios? ¿Privilegios por el resto? No se valoró. No, no la cuidaron. No, también cuando pasan las cosas... ¿Te hicieron quedar como a la mala? Ah, sí, sí. Mucha gente piensa... Me dice, pero vos, ¿por qué es tan mala? No, qué sé yo. Yo soy igual que fui siempre. ¿Estaba digitada la edición para que vos quedes mal? No, no sé, no sé. ¿Viste? Cuando pasás las cosas y más cuando te quedás con lo bueno, ya está, ya está. ¿Con qué te quedaste? ¿Dos huevos fritos? ¿Con qué te quedaste? No, ahora relajando un poco en casa... ¿Los billetes te quedaste? Sí, sí, me pagaron muy bien, la verdad que sí. Pero, no, ahora te digo que tenía mucho miedo de venir. ¿Por qué no? Quiero levantarlo para ya estar más relajado.